Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano evangelista Darwin José Aria y hoy quiero compartir una palabra del Señor contigo. Si es primera vez que entra al canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le de la campanita para que te llegue todas las notificaciones de lo que hacemos. Quiero compartir en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Las vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice de la siguiente manera Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predetinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El encabezado de esta parte aquí dice Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Permíteme hablar un poco acerca de por qué a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si hay algo que usted tiene que entender es que nosotros tenemos un enemigo, un enemigo que buscará la manera de desequilibrarnos del propósito divino. Pero dentro de sus alardes y de sus ataques tenemos que comprender que los ataques de Él, si a nosotros no nos matan, nos hacen más fuerte. Es decir, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No todo saldrá color de rosas. No todo en la vida va a salir como nosotros esperamos. Pero sí tenemos una fe, una confianza, un Dios todopoderoso que desde antemano, de antes de que nosotros nacieramos, ya estaban escritas todas las cosas de lo que nosotros íbamos a hacer. Por tanto es que hay un momento que nosotros decimos, ¿será que el mundo se ha volcado para mí? Todos los ataques vienen a mi vida. Todo me sucede a mí. No tengo paz. No sé cómo voy a resolver estos problemas, estas situaciones. Pero quiero decirte, quiero decirte que hay algo. Dios está trabajando en tu vida. De modo silencioso, Dios está trabajando en tu vida. Algo, una área de tu vida. Dios está perfeccionando. Porque Dios no va a permitir nunca los ataques del enemigo sin antemano. Hay algo en ti que hayas que arreglar. Porque el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto sin antepasar por los procesos reglamentarios para llegar a ese nivel. Por tanto es que le quiero decir, hermano, yo como cristiano, como hombre de Dios, he tenido pruebas fuertes. He tenido pruebas, batallas que yo digo, no, pero ¿será que Dios me dejó? ¿Será que Dios se apartó de mí? Y luego que ya pasa, porque la prueba, hermano, no es para siempre. La prueba tiene un tiempo de caducidad. Es decir, un tiempo donde ella caduce, donde ya quizá vengan diversas otras pruebas diferentes. Pero no te va a sobrevenir la misma o a menos que usted siga haciendo lo mismo. Es decir, las pruebas nos preparan. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que por qué quizá yo no pude entrar a la universidad el tiempo que yo esperaba. Por qué quizá no me dieron el trabajo cuando yo quería. Y así sucesivamente. Le voy a decir, si tú no estás preparado para algo y tú anhelas algo. El día que eso que tú anhelas, tú lo tengas, no estás preparado, no vas a valorarlo. O las personas que te habiliten para ese trabajo van a decir, usted no tiene la capacitación para estar ahí. Y quizá tú te estás quejando ahora y estás diciendo, no, porque la vida me ha tratado mal, porque todo me sale mal, porque no, no, no. Hay una preparación. Hay una preparación. Ve la prueba y las dificultades como si fuesen el escalón que te va a ayudar a escalar. Nunca, nunca vea la prueba como un mal que quiera. No, no. Mira, la Biblia habla acerca de un hombre llamado Jo. Este hombre llamado Jo. Es impresionante lo que pasa en la vida de Jo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había un hombre como Jo. Tenía anos, tenía criados, tenía de todo. Pero un día le sobrevinieron tantos males, uno detrás de otro. Y él no atribuyó nada en contra a Dios. Sino que él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Así mismo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En diversas pruebas, en diversas dificultades. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Porque Jo no sabía lo que estaba pasando de antemano. Pero había algo en el mundo espiritual. Había algo en el mundo espiritual. Porque el enemigo quería probar si era que Jo era tan fiel así o era que Dios le daba las cosas así por ser Dios. Y hay cosas que nosotros en la fidelidad ante Dios, en el comportamiento, no la vamos ganando. Pero, entonces, quiero decirte que si tu prueba, si tu dificultades, si lo que tú estás viviendo ahora, te quieren hacer desentender que Dios está contigo. Dios está más cerca de ti que lo que tú pensabas. Hay algo poderoso que Dios va a hacer contigo. Recuerda, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres un hombre con llamados. Tú eres una mujer con llamadas. No te puede detener. No puede detenerte a nada ni a nadie. Tú tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir creyendo que Dios va a hacer cosa grande contigo. El propósito de Dios no termina cuando tú piensas. No, el propósito de Dios es bien amplio para contigo. Así que te dejo con esta palabra de parte del Señor. Espero que te sea de bendición, que la compartas con alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue toda la notificación. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Fue un placer. Gracias. 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 Gracias.